¿Qué les pareció mi video? ¿Qué ahora quieren grabar? Díganme por ahí ¿Qué ahora quieren grabar? ¿Qué ahora quieren grabar? Díganme por ahí Lo que pasa es que Se acostumbra uno a la vida buena Aunque dirán Esta mujer es la más pobre del mundo Yo me siento la mujer más rica La más feliz La más serena Una paz que solamente Cristo la da Porque lo que pasa en cosas como Lo que les venía contando La yuriquea del Zinges Albaplato, ¿qué digo? Ahorita tengo un montón de trastes Pero no es que me sienta enferma Me quedé disfrutando ahí de Viendo cosas, videos Videos de mis compañeros youtuberos Hay unos profesionales Poniéndole su like También comentando porque no se acostumbra mucho a comentar Pero el que le gusta escribir Pone el comentario bueno Recuerde que con la vara que mide Serás medir Y con una cuarta más Si no está acostumbrado a escribir Pues no, no se cobra eso Pero si puede poner un like Si está en los teléfonos Porque si está en la En las pantallas de otra persona No puede poner señal Le voy a poner un like Tienes que solo ver Se sugiere pero Es movimientos que prefieren evitar Yo ahorita estaba ahí descansando un ratito Como lo repito Y me dieron ganas de De grabarle Todo pasa por honra y gloria del Señor Todo lo bueno pasa por él Y lo malo también dice Porque hay hijos que no quieren obedecer Y Dios castiga Así que Voy a plancharle Digo yo aquí Voy a planchar Al delantal Quisiera grabarles un video así Chistoso Para que se ríen nomás Pero Los comentarios están duros Se los he revisado Los comentarios verbales Y esa bomba Dice uno Yo solamente me defiendo Con las escrituras Y se las enseño Que dice Jesús de Nazaret Que Que no veas la viga De tu hermano Que no veas La paja de tu hermano Sino que veas La viga propia en ti Para que La abundancia De lo que hablas Es que es lo que Se te refleja Según como Lo hablas O lo pones En otra persona Si se ve reflejado En tu presencia Y eso es para todas las personas Que De comentario negativo ¿Por qué no da fruto? Ese día Será cortado Y echado A la leña del juego Y viendo La paz Dice Dios Y andando Con la paz Eso está duro Así que Ahora nomás Quise grabarles Un ratito Para decirles Para saludarlo Y desearles Que pasen Una feliz noche Acompañado De sus seres queridos Teniendo a sus hijos Dice Tan feliz Teniendo a su pareja Tan feliz Amense Lo más Que se pueda Si se pusieron A ser niños Más de dos Es porque se pusieron A pensar Que después De los dos niños Ya no querían Tocarse Eso sí Así que No sacrifiquen Sus hijos Por su satisfacción ¿Habrá alguno Sacrificado? ¿Habrá alguno ¿Habrá alguno De los dos niños De los dos niños ¿Habrá alguno 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 ¿Habrá alguno ¿Habrá alguno Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así como les digo, no sacrifiquen por su satisfacción. muchas personas sufren por causa de ello por el egoísmo y cada persona no tiene culpa de haber nacido se evita lo menos posible se evita lo menos posible el sufrimiento de una persona por la cual vive por su culpa o por nuestra culpa yo pude estar aquí en Estados Unidos solo dos años y medio no tuve vida me casé un hombre que no tomaba no fumaba no salía a baile poco ganaba pero me lo daba o pagaba donde vivía no me dejaba salir a ningún lado me cuidaba tanto se ve como que es celo pero es protección amor yo le agradezco porque no tenía vida yo hasta que le pedí un milagro a Dios ese milagro no lo había puesto aquí no le pedí un milagro diéndole que yo no le pedía nada no es que solamente el que estuviera aquí mi hija y así fue no es lo mismo venir ganar y ver por porvenir de un hijo a que venga directo a trabajar eso no lo entiende la gente alguna boca bocona que no le dedican a criticar y que no le debe pero ni un cinco a la a tu mamá solo le debo al señor le debía dice yo ya no ya no más gracias a mi señor precioso porque yo me trae a la niña y llegué gracias a él gracias a su infinito amor a su infinito a su infinito poder dice y a su infinita sabiduría y a su infinita protección que me dio y gracias a su él ocupó sus medios dice y si ocupó una saliva de alguien dice que por andar de bocona le dice te quité dos le dieron le dieron hasta las entrañas dice para ella dice que está fuerte está preparando otra entraña ella dice que está fuerte levanta ese mar dice como ella va quedando viva aunque sea después que le pasa la tristeza pues come es así después queda donde el gusano nunca muere dice pero es que a veces desean morir así que yo ya lo saludé ya hablamos respecto a reflexionar hago una reflexión que no seamos que no seamos felices no lo santificamos a costilla del dolor de los seres queridos tienen ¿tienen a la muerte de Dios? ¿tienen que ir a traer más de cinco años en el nombre del señor Sucristo? mejor váyanse lo que ya no lo hicieron ya no lo hicieron Yo lo digo por experiencia, yo después de dos años ya casada acá en Estados Unidos, de la manera que sea mojada o no mojada, uno se va, el hijo que dejaron o la hija no tiene culpa de haber nacido, si fue violada o violado, si lo dejaste crecer o no se pudo abortar, pues entonces quiere decir que es la voluntad del señor y él existe o ella por medio de tu cuerpo y se protege. Si se fue violada por tu novio o algo, no se odia porque ha sido tu novio y tú nomás por cubrirte y cuidarte, si no es así pues no se tiene, pero es que se ama tanto la niña o el niño, no se sacrifica tanto porque tú estés bonita o en América, con tu brazo de tu amado o de tu amigo. Así que esta pequeña reflexión va para todas esas personas que tienen hijos en otros países que todavía están acá de cualquier raíz, de cualquier raza, de cualquier lugar pero han dejado a sus hijos que los persigan y son matadores sus abuelitos si lo odian, pues mi modo, no fue su culpa de haberlo dejado si lo odian, no es su culpa de haberlo dejado es su conciencia hasta entonces, ya fue él, no es que son eso pero si puede mandarle, mándele no mucho, lo sensato si le manda 50 a él y no le ayuda a la mamá y 50 a la mamá y ella le da de comer, no es justo no es justo denle solo 25 a él y mándele solo 60 a ella le aumenta 10 él le da 10, la verdad le aumenta 10 y le queda esta todavía ahorra eso sí y le va y le va bajando la mesada al muchacho por irresponsable dice que que él le va a dar de sus 50 le va a dar 20 más dice dice, ¿para qué ocupas eso? le paso ropa no va a comprar ropa cada vez entonces no le mande mensaje mándele solo los de 100 mándele 75 mándele 60 60 a la mamá paga casa no mándele 60 a la mamá y y 20 dólares a él cada mes o cada 15 cada vez que pueda 20 le va a mandar dice si quiere de ahí se puede ahorrar poquito a poquito para un pantalón cada para navidad o cada así y le queda para el gasto acá todavía 60, 70, 80 le queda 20 dólares 15 porque la apuesta esos 15 compra un saco de arroz y le dura para la semana acá una bolsa de arroz de 10 libros dice una bolsa de frijoles de delivery y un pate de aceite que que cocina más yo ahorita voy a hacer un poquito de 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 un atol quiero un atol ajá y los invito a que me acompañen si gusta ok va pues va pues el debollo un atolito como champurrado ahora vamos a hacerlo así este atol lleva masa vamos a ponernos mucha porque no quiero mucho una cucharada vamos a hacer una cucharada 1 y media 2 veces el chocolate tiene azúcar ok a ver si hay chocolate vamos a hacer un champurrado con este chocolate aquí tenemos la preparativa tenemos chocolate chocolate canela y así y así vamos a arar vamos a poner una cantidad de agua bajo menos como un litro o una botella unas tres tazadas listo ponemos la canela la canela la vamos a poner así y le vamos a incorporar las dos tablillas de chocolate las dos tablillas las dos tablillas las dos tablillas de chocolate vamos diluyendo la harina de maíz y 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 vamos a incorporar ya la la masa diluida con masa de maíz con masa de maíz esto da un espesor un espesor como se llama vamos a tratar de colarla yo creo que la vamos a comprar un poquito mas de agua depende del espesor que usted desee hay unas que les gusta asi como muy espeso y me gusta entre medio y guarde y 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 ya tiene azúcar, vamos a probar si necesita le ponemos más mmm, excelente se va a hacer un tantito más de azúcar vamos a poner esta azúcar morena para que lavar el bote esta la voy a poner aquí tengo más pero de sobre es lo que usualmente uso para el café también cafecito para este es Folger a mi me encanta todo este café Folger Fortaleza, también de El Salvador no sé si todavía está disponible si dice a mi me encanta este Marshall House el Yuan, el Yuan ya no está el Yuan oh y mi este y el listo, el café listo no me debe faltar café listo, el de El Salvador hoy se presumí está lleno es que no si, es rico para la leche para la leche vamos a preparar la poquita de cremora esto porque no tengo leche no tengo leche líquida no tengo leche líquida ¿o saludo? también ah 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 Gracias. 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 Está suavecito. Vamos a probar los dulcitos. Gracias. 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 Vamos a tomar otro platito. Tampoco. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Assale, vamos a agarar batería. Y ya está. 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 Esperemos que no vaya a quemar. Ven que encontré la otra cita. Esta quebrada. De la orillita de quieto también creo. Ajá. Y este aquí tengo más. Pero como ven que uno. Con los hijos pues, uno no sabe. Ajá. Lo que voy a hacer es quitarlas. Ajá. Y. Sí. Pues, siempre he vivido yo con la hija pero no sé donde acaba el proceso este que también se está procesando ella vamos a ver qué pasa los hijos ven que ellos no se fijan ellas tiran las cosas y a mí ya de adulta prefiero que las cuide o no se puede acusar porque hay más personitas y los varones no otra quebrada también bueno entonces ustedes saben de qué gracias quiero compartir con ustedes este rico y delicioso champurrado ya que nunca les falte todos los días de su vida en cualquier lugar donde ustedes se encuentran igualmente a mí sonoro delgado a todos mis suscriptores y a todos los que se me vayan a suscribir y también a a mis hijos Mayra Jovelina Arrué Humberto Flores Arrué Humberto Cagdorellana Humberto no es mi hijo no es mi hijo pero es como que fuera pronunciado recomendado y a todos y cada uno de sus familiares y amigos y así mismo a Jovelina Arrué del Varado y a sus hijos a sus hijos y a los hijos de sus hijos dice y a las hermanos de ella a las tías entre ellas está Angelina es un champurrado va a base de lleva masa se pone a cocer primero el agua con canela y el chocolate y el chocolate y y ya cuando esté herviendo se deja ir la masa diluida y así hasta que hierve queda bien hervido si necesitas le ponemos azúcar está caliente ya que lo dejé para estar mucho tiempo frío si mientras la voy a amistarte gracias mi precioso por su comprensión ajá yo no los corté por tal de que no queda muy cortito el video porque sé que dicen quiero más quiero más una se queda picado queriendo ver más y miren voy a ver bien esta taza no tiene que estar con señalado mientras de nada pero no me gusta ponerla junto a ver esta taza es delicioso champurrado y también lo quiero compartir compartir con Rubén dice él está solo sorpresa le da la vida al que vive al de los gemelos al que le decían los chachos dice donde quiera que se encuentre mis abrazos mis besos y está solo dice quien sea quien sea no le avala dice gracias y saludito a todos sus familiares y amigos y quiero invitarlo a este chocolatito y si está quebrada dice que la tire eso quiere decir que vienen cosas mejores ok toda la vajilla ok aquí tengo una va completo todo está delicioso con esto se toman un champurradito así sin lavar así ya se pillaron ahorita son las las 12 y 45 de media media night de media night buena night good night I was like thank you dice good night cocinando con María y María y Curro jejeje ay hija dice no, no me he metido ya están dice disponibles los invito a todos a cada uno de mis suscriptores a las noches de María y Curro así mismo a todos los suscriptores de María y Curro aquí hay uno quizás porque aquí hay uno quizás digo yo con que hubiera computadora para yo a todas aquellas personas de ellos de sus canales que gracias por suscribirse y gracias por el apoyo desuscribirse desuscribirse y haganle este de suscriptores esto está delicioso para la mamá de Rubén dice, ay también para para la mamá de Raquelita donde quiera que se encuentre que Dios la tenga con vida y fuerte dice así de linda, dice Dios porque es tan bonita, le dice Dios porque es solo hermano ángel le dice y María era falsa dice ella y por falsa y uno de estos para riquitos a la noche que no tenga necesidad y a Marianita y así a todos mis sobrinitos incluyendo los de Cristina y Olga los de Adelaida porque ya están grandes a los yetos dice ella entonces y también a los a Angela ella no come en la noche ella todo me ha desprezado en todo nunca me ha llevado a Joaquín a Siri gracias por no llevarme nunca quizás es y entonces y entonces la que vas a ver dice como es que nace mmm 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 que rico agarramos más agarramos más agarramos más y también y y y y y y Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. El líquido con la panza que es rica y las patas. Y ya está listo. 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 Y ya está listo.